bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá en la ciudad de san carlos y precisamente en el parque municipal de esta ciudad un lugar realmente espectacular acá nos encontramos con un parque prolijo limpio amplio con todas las comodidades baños públicos agua parrilla sombra realmente quedamos sorprendidos con llegar a esta ciudad también tenemos un arroyito acá cerca de pegar un chapuzón sí porque la verdad que este febrero vino con mucho mucho calor coméntenos qué tal está pasando este calor de veranito y realmente nos sorprendió porque estamos teniendo casi todos los días a temperatura de 35 grados en adelante y bastante caluros sí pero lo bueno es que estamos en un lugar así con sombra con arroyo muy muy lindo y agradable y bueno y también vinimos acá para pasar unas fechas especiales acá en uruguay que son el carnaval que realmente es una manifestación cultural muy para nosotros muy sorprendente porque es totalmente algo nuevo para nosotros tenemos que mencionar que de acuerdo a lo que estuvimos investigando y de lo que nos estuvieron contando las personas la murga es algo totalmente distinto a los que son los carnavales brasil de paraguay argentina entonces vamos a experimentar lo que es estar presentando en vivo un show musical de una murga uruguaya y la verdad que va toda la semana entonces va a haber varios días que vamos a estar disfrutando de esta cultura uruguaya y estamos muy contentos por eso por participar y seguir conociendo y seguir aprendiendo sobre eso y no menos importante mencionar que nos encontramos en la ciudad de san carlos que es denominada la capital del carnaval así que qué mejor lugar para apreciar las murgas uruguayas que en esta ciudad y acá por supuesto con el teneré listo y acá les muestro un poquito el parque un lugar muy muy amplio y recerca también del teatro de verano que es donde se hace el carnaval y muchas muchas mesitas parrilleros siempre insistimos de que estos lugares hay que cuidarlo mucho mucho para que para mantener siempre así y y acá el arroyito que les mencionamos y acá se puede ver todos los grupos de de morgas que hay ahora se están preparando pruebas de sonido y todo para más tarde empezar el show lo correspondido que está anunciando que construira un obrerico da plata dicen que el gobierno lligó mal vino la pandemia para empezar después la sequía para cerrar y en el medio la inundación subió la marea y se murió con cierto caso de corrupción Y la transparencia se curvió Me dio saltar a poco ¡Rofino, es lo que te haga cantar el lenguaje de señas! ¡Pare, Ulises! ¡Pare! ¡Basta! ¡Pero che! ¡No nos podemos atirarnos así la cosa! Está buenísimo que cada uno pueda dar su opinión Pero hay que tener cuidado con la cosa que se dice Y que el hotel que me servo es el peor Y la playa una caga es de humilde opinión Es que de humilde opinión es así Si me patina mierda Un ejemplo cae en el carnaval Si la estaca cualquiera Cuando termina la actuación de la morga Siempre hay alguno que utiliza la frase Le dice mi humilde opinión Me gustaron los trajes Primero buenas noches Italia en los segundos Si somos los mejores campeones de su mundo Tenerte es un país Es mucho más fuerte Ganar en todo caso La copa es un mundial Tenemos pa' empezar Un subpresidente Una subrepública Y una sublibertad Esta gargina de Anchi Es una subpersona Y subrepublicana Que la sub se la gola Siempre metiendo el gaucho Persigue periodistas Y cada vez que habla No romperá sus bolas Muy buenos días Seguimos acá en la ciudad de San Carlos Donde estamos disfrutando del carnaval Donde estamos trabajando Y también nos hicimos de un gran amigo Nacho y Nasha Con quienes estuvimos compartiendo ya acá varios días Nos permitieron poder llegar a su casa para dar ropa Compartimos un chico asado Y Como Nacho es barbero El día de hoy Me invitó para que me vaya a cortarme el cabello Así como verán Estoy así un poco Con el pelo ya un poco largo Para lo que yo estoy acostumbrado Y Ahora Nos estamos llenando la mayoría Vamos a ir a cortar el pelo Y Tampoco quería dejar de mencionar Que nos ayudó a hacer Otras modificaciones a las combis Así que Estamos muy contentos Por toda la ayuda que nos brindaron Y Bueno Les vamos a mostrar como es la barbería de Nasha Y Acá caminando un poco por el centro de la ciudad Esta es la plaza principal Que se llama Plaza Artigas Y acá alrededor de la plaza tenemos todos los comercios Tenemos restaurantes, supermercados Mucha movida en el centro de la ciudad Y acá tenemos la iglesia La iglesia central de la ciudad Los textos Los textos del 15 ticios Williams, Bonilla Y los primeros paraportes De Carlos González Y la puesta de escena De Franco Calobra Arriba los franques De Agustín Por el concurso Del interior El grito y el aplauso Desinchada Se abre el tenón En la capital del Carnaval Canta, baila y dice Murga Murga A contrapuesta wieder in la capital del Carnaval La Francia La Francia La Francia Que esperes apreciarlo en plenadez Y hasta lo le interesó Seguro la pensó muy bien Para no caer y caer ya también Están bufados, aleján un poco Ya no me quiste en un terremoto Bacata a Bolsonaro y marcho por Lula Estas alabas no te sale una, una Ya sos, gracias Capo Andá vos monos, suelto y se te capó Desde que te mojaste no vuelve a llover No sigas más al voto porque va a defender Que no, como que no Cómprate una casa en los regalos Te cuéntame lo quiero contar los soldados Más malo como todo lo que te acercas Lo miro renuncia Otro tiene que renunciar Ahora quiero bajar y se va a jugar Y si te quedo, no te voy a hacer la vida Se pico con España Y solamente a una saña Va a salvar tu campaña Solo te pedimos un favor No te lo tomes personal Andarte para rocha veranear Pero a Maldonado no La plaza está mejor allá Y acá puede agarrarte algún radar Ya no hay más de contar Ya no hay más de contar Ya no hay más de contar Corazón de tinta y flores Corazón de piel Corazón de sal Corazón de piel 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 Corazón de piel